Hola amigos, hoy se ha producido un hecho de esos que nunca quisiéramos ver en televisión, pero que lleva tiempo ya siendo algo repetitivo, sobre todo en Telecinco y en su programa Sálvame, donde se utiliza cualquier cosa para atacar a un compañero o incluso a otro programa. Ha sucedido con Jorge Javier Vázquez, que lleva unos días irascible, sobre todo desde que Marta Riesco la semana pasada levantara la liebre explicando que había sido llamada por teléfono por ni más ni menos que Rocío Carrasco, a través del director de la revista Lecturas, que le iban a proponer algo muy interesante. Eso sí, aprovechando que Marta Riesco, en el momento de la llamada, no se hablaba con Antonio David. Y es que todo parece indicar que la propuesta que se le iba a hacer a Marta Riesco era que interviniese en el homenaje concierto que se le va a dar a Rocío Jurado este mes de mayo en Sevilla. Pero según contaba la propia Marta Riesco y ayer en su programa Antonio David Flores, esa no era la intención de la llamada de Rocío Carrasco, sino dejaba en evidencia la traición de Marta Riesco a Antonio David Flores. De hecho, el propio Antonio David Flores dejó claro que va a denunciar al director de Lecturas, Luis Briego. Y mientras todo esto sucede y esperando a que Marta nos muestre las pruebas de la mentira del director de Lecturas y Rocío Carrasco, ha salido a la palestra otro defensor, Jorge Javier Vázquez, que hoy en su programa ha sobrepasado todos los límites. Ya que mientras salían unos vídeos de Marta Riesco en la feria de abril, Jorge Javier recibía en su teléfono dos stories de Marta Riesco, que sacaron de quicio al presentador. Este señor lleva 25 minutos de acoso a mi persona, insultándome, vejándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada, una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de la fábrica de la tele. Jorge Javier, los que me estáis poniendo de loca eres tú. Me has llamado trilera, cenutria y que me vais a echar y que me queda poco. Algo que, como decimos, sacó de quicio al presentador, que se levantó de la silla donde estaba y mirando a cámara dijo que Marta no se preocupase. Porque, ¿sabes lo que vamos a hacer? Llegados a este punto, yo creo que la cadena tiene que tomar determinaciones. Y entonces, si tiene un presentador que acosa a una redactora, creo que lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas. Buenas tardes. Y en ese momento, Jorge Javier abandona el plató. Ante la atónita mirada de Adela, que presenta junto con Jorge Javier, el programa.